Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más acerca de uno de mis juguetes de Transformers y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de la trilogía World for Cybertron y por fin voy a revisar después de mucho tiempo una figura de la trilogía World for Cybertron que he estado anhelando mucho comprar una figura y poder revisarla y bueno, en esta ocasión se trata de una de las últimas series de juguetes de esta trilogía, en este caso de la serie Kingdom World for Cybertron que incluye figuras como por ejemplo los Maximals, los Predacons, así como a los Autobots y a los Decepticons y bueno, en esta ocasión se trata de una figura Maximal y es precisamente inspirado en Beatsworth precisamente y bueno y además quiero decirles que estoy pensando en comprar más figuras de Kingdom y también quiero comprar figuras de las series de las otras series de World for Cybertron, aparte Kingdom, Siege y Arise en algún momento y bueno y ahora sin más que decir, el video review se trata de Transformers, Kingdom World for Cybertron, Eraser, Clase Deluxe bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta figura se llama Eraser y bueno es un Transformer femenino, como todos sabemos una Fembot y bueno, podemos ver que el modo alterno de este, el modo animal de este de esta, quiero decir, Eraser es precisamente un águila, como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que el color que predomina es el color gris oscuro, típico de las águilas de algunas por ejemplo y bueno, perdonen un momento, ahí sí, disculpen que se estaba mal ajustado eso pero ahora por fin lo arreglé y bueno, perdonen por eso bueno, como yo ya les dije, es un águila, podemos ver que, como yo ya les dije, el color que predomina es el color gris oscuro y bueno, podemos ver entre más detalles que sus patas son de color naranja y podemos ver que tiene más piezas acá en naranja y podemos ver aquí que tiene unas piezas en color café claro como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que sus alas precisamente tienen articulación como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que también tienen movimiento las patas del animal y bueno, podemos ver que la cabeza, bueno, también tiene articulación como ustedes pueden apreciar lamentablemente el pico no tiene articulación así que es completamente fijo y bueno, muy, muy bonita esta figura y bueno también decirles que esta Eraser de hecho venía con accesorios pero lamentablemente los accesorios se me perdieron los boté por accidente cuando boté el empaque, la caja de esta figura y bueno pero no importa bueno, y podemos ver que también está simulada su cola la cola de esta águila y bueno ahora sin más que decir, vamos a comenzar con la transformación de la figura bueno, lo primero lo primero que vamos a hacer es desprender acá y desprender en esta otra sección y bueno ahora a continuación vamos a desprender las bueno, desprender las patas y ahora a continuación estos se van a convertir en las piernas precisamente de la figura bueno, vamos a ajustarla bueno, para que no se caiga bueno, ahora a continuación vamos a desprender estas piezas que van a ser, que ahora van a ser sus brazos bueno, y ahora desprendemos estas otras que son sus manos ahora a continuación vamos a bueno, vamos a bueno, vamos a abrir acá vamos a ups bueno, vamos a como era bueno, vamos a voy a aprovechar de ajustarle de ajustarle las alas y bueno, ahora ahora a continuación voy a ajustar voy a ponerle voy a ponerle sus bueno, se las dejamos así bueno, ahora esto queda y vamos a ajustarle ahí ahora a continuación vamos a levantar estos paneles de acá bueno, vamos a hacerle unos últimos ajustes antes para que no se para interesarle y bueno y ahí tenemos finalmente amigos y amigas a Eraser de Kingdom War for Cybertron bueno, ahora a continuación bueno, vamos a hacerle un acercamiento a su cara ahí pueden verla muy similar al diseño de de la serie Deeds Wars y bueno bueno, y en cuanto a la articulación bueno, podemos ver que tiene articulación completa en su cabeza bueno, sus brazos bueno, también tienen articulación completa también tienen articulación completa pero no giran no giran por completo porque le estorban estas piezas bueno como ustedes pueden apreciar yo ya les dije lo anterior disculpen, se me desalineó una pieza y bueno, podemos ver que tiene articulación articulación es en su codo podemos ver que tiene articulación completa en su antebrazo bueno, podemos ver que bueno bueno, podemos ver que tiene articulación también en su cintura bueno, podemos ver que también tienen articulación también también podemos ver que las piernas también tienen articulación completa como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que tienen articulación las piernas hacia adelante hacia atrás también hacia los lados y por ejemplo las rodillas lo mismo también tienen movimiento también poseen articulación y bueno eso eso es todo lo que sé y bueno bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de cualquier franquicia o sea de cualquier trilogía de transformers se la recomiendo 100% y bueno especialmente a los que son fanáticos de la trilogía o sea de la trilogía de World for Cybertron ya sea de la serie Siege Air Rise o Kingdom y bueno esta figura también la compré en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile me costó me costó también como 34.000 o 28.000 no me acuerdo pero eso más o menos me costó esta figura y bueno no la compré como producto segunda mano la compré o sea la compré con caja incluida con empaque incluido y bueno y como les dije anteriormente bueno eso yo ya lo anteriormente se lo dije se lo dije al principio de este video review y como también les dije al principio los accesorios los boté por accidente cuando boté el empaque la caja la figura y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chau 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 ¡Gracias!